Hoy tengo ganas de amarte, soy el que te ama con arte. Tú, mi apasionada amante, sabes amar elegante. Hoy has nacido de nuevo, tú me has llevado hasta el cielo. Vas a saber cómo es grande esta pasión fascinante. Es día de locuras, es día de ternuras, es día de emociones, desviven nuestros corazones. Sé que es un día cualquiera, sé que aunque todo es quimera, tú me traes primaveras, tú para mí la primera. Hoy te entrego mi cariño, soy para ti más que un niño. Fiel te seré para siempre, tú que estás siempre presente. Hoy tengo ganas de amarte, soy el que te ama con arte. Tú, mi apasionada amante, sabes amar elegante.